La mamá se cayó ¿Vamos a la barra de la caucada? Sí, ahí viene Ya por el poro de la ruta Sí, no sé Vamos cortándolo No, vamos a subirlo Ahí viene la barra, ahí está, llegó Sí, la primera capa siempre está más sucia La barra de la caucada La barra de la caucada No, vamos a subirlo Ahí viene la barra de la caucada Sí, ahí viene la barra de la caucada Sí, ahí viene la barra de la caucada Y elzenio de mar Bienvenido Losjos de la caucada